qué tal amigos de youtube aquí a punto de probar recién salido para ver si el querido de racing 3 lo estaba esperando es una banda adiós santito pero por fin lo tengo así que bueno vamos a probarlo vamos a ver pues por lo menos como decí como bien con eso de la expo cuando igualito bien a ver acá estamos modo de historia más mechanda y sin marketing de no sé qué vamos a coger primero así antes de cosas lo voy a poner un segundito ahí estamos para que no se me mezcle el sonido después y anda renegando con esto ustedes han visto muy bien aquí vamos los perdidos california 23 de marzo o entrada tipo sherry informe inicial una infección zombi aislada como que aislada al principio 6 horas después del incidente de la epidemia los incidentes zombi ficación alcanza los 500 casos centro cuarentena uuuu sube la atención zombi 12 horas después del inicio de la epidemia la ciudad se declara zona de catástrofe uuuu 24 horas después del incidente de la epidemia comienzan los ataques aéreos concentrados ta 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 taaa 36 horas después del incidente de la epidemia el ejercito coloca borricadas en las zonas aisladas de la ciudad se da orden de disparar y matar a quien intente huir uuuu 48 horas después del incidente de la epidemia se pierde contacto con el personal de emergencias quedan en los pa... uuuu que cagada ya está los rumores sobre sobrevivientes de la ciudad siguen sin informarse 60 horas después jell ayuda uuuu 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 La querida. Complicada la cosa, complicada. Todo está hecho acá. La mosquita, la abeja, mejor dicho, la abeja. Tengo que salir de esta ciudad, o todos vamos a morir. ¿Oh? Me equivoqué, oí están en español las voces. Mierda. ¿Número 12? ¿Número 12? ¿Número 12? ¿Número 12? ¿Número 12? ¿Número 12? Attention. ¿Pero qué dice? ¡Ay, la puta madre! No entiendo nada. Tiene que haber comida por algún lugar. A ver, esperen, esperen. Está muy alto el volumen. Necesito... Necesito... Cosas, no oigo nada. Necesito más... Necesita más comida. ¿Qué más? Rosquilla. Ah, una llave. Bien. Voy a tener que romper eso. Todo para ataque ligero. ¿No? ¿De bien? E para acceder a mi inventario. No fue tan difícil. No, F. F para acceder a mi inventario. Ok. Pala. Ah, tenemos una pala. Tenemos una vara. ¿Y qué más podemos llevar? ¿Y qué más podemos llevar? Bueno, llevaremos esto al momento. Voy a dejar la para apuesta que siempre es útil. Qué tranquilo que está todo. Tranquil. A ver. Tap para más información. Ah, combate básico. Uno para hacer ataques ligeros. Q para hacer un ataque pesado. Y mantener Q para pisotear. Para rematar a zombie. De tiempo. Que piola. Hola. ¿Hay alguien? Mamita querida que se ve complicado. Se ve que haya algo. Se está complicando. Se está complicando. Opa. 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 hay una epidemia global mamita querida que hay zombies que hay zombies por entero una jeta energizantemente doloroso vamos por el hacha vamos a tirar la llave vamos a quedar con las palas la venga malditos vengan 3, 2, 1 partí por el medio fatality 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 arriba gracias que tiro que tiro atiremos la pala y pistolita aunque las pistolas no son de muy uso en el rising por lo menos un tiro afortunado nunca viene mal malditos sean todos malditos sean todos bueno vamonos de aquí para arriba para arriba hola zombie ahi ahi vamos tuvo de escape bastante bastante ligerado carajo se quedo encerrado se quedo encerrado se quedo encerrado carajo disculpen me sonaba el follow que porquería a veces cuando uno tiene que atender la llamada uy mierda se complicó se complicó se complicó se complicó uuu zomis poltero zomis poltero zomis poltero carajo oh dios no 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 corre 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 oh oh pero que golpe se comió oh ay no un avión un un puto avión oh dios santa que desastre ah bueno esta si esta resulta si así la presentación que aquí lo museo esta sujetando un tubo de pasta de diente o que bebé carajo pero qué difícil y esta es la intro ayayayayayayayayayayay Ay, como tarda Ya quiero jugar, carajo Vamos Mierda, está reverendamente hecho bolsa Han sido succionados Carajo, están Dolor de cabeza Muy bien, a moverse Arriba Ay Dios, ay Dios, ay Dios Sidney murió No, Sidney Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Se me complica, se me complica, se me complica Tenga, tenga Mierda Es el único camino de regreso Ay, Santa Santa, corre, 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 corre Fatality Esto es un desastre total Hijo de su madre, hijo de su madre Fatality Corre, 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 corre Corre, 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 corre 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 Si Ay, la letra Ay, la jeta no ету Santo Dios Sube, 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 sube Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios Corre, 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 corre ¡Ah, la jeta! Corre, 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 corre. Toma agua, toma agua.